Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy amigos como pueden ver estamos en la bobe esponja Y realmente no se que paso en el video anterior amigos Estabamos apostando 7 pesitos 7 pesitos a cada uno Asi que vamos a hacer se podria decir la continuacion Se me corto el video amigos No se que paso y pues nada Vamos a seguir con esto vamos a seguir dandole Y a ver que pasa amigos En el video anterior se podria decir que ya sacamos el barecito de 50 Y pues vamos a ver aqui a ver que sucede No se si me lo voy a volver a soltar Porque realmente lo acaba de soltar hace poquito Pero bueno lo intentaremos ir a no mas 105 pesitos Ahi esta seguimos Mira no mas amigos nuevamente nos llevamos barecito de 50 Segunda vez que me sale se podria decir en el mismo nuevo video No mas que en el otro No se que paso Y me salio igual amigos me salio igual Asi salio exactamente el anterior barecito de 50 Tambien me solto las dos cerecitas Y pues llegamos a 856 Asi que nos recuperamos amigos Vamos a seguirle dando Vamos a ver si podemos subir un poquito mas el credito Vamos a ver si alcanzamos minimo 1000 pesitos Para tratar de ganarle 200 Sale cerecita No se si estaria bien amigos arriesgar a doblar los premios A ver vamos a arriesgar esa manzanita Ahi esta se la ganamos Nos llevamos 70 Y es que esas cerezas amigos Desde el video anterior han estado saliendo Pero si un monton de cerezas amigos Pero ahora si que de a montones Ven mas otra mas Vamos a arriesgar a doblar Bueno se perdió Sale tenemos 464 Otra cereza No puede ser posible esto Tenemos 415 Las cerezas que siguen saliendo Las cerezas que no dejan de salir Y era nomas amigos No se que esta pasando Pero esta soltando casi pura cereza Sale y el coco No 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 amigos No puede ser posible Como casi pura cereza Me esta soltando el dia de hoy Mira nomas Asi no le vamos a poder ganar Sale campanita 70 pesitos Tenemos 184 Ya nada mas No amigos 86 pesitos Nada mas me quedan No 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 Esto ya no es justo Ya no es justo Osea ve nomas Vamos a apostar puro barecito De 5 pesos Creí que no lo llevabamos Creí que si salia Pero no No amigos Ojalá me lo hubiera soltado Vamos 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 Barecito Que salga el de 100 Últimos 12 pesos Nada Último 7 Aunque sea de un pesito Que saliera Mínimo De un pesito Que saliera el bar No no sale Vámonos por el último tiro Amigos Con esto nos vamos Vamos a ver si sale No sale No amigos No sale Pues amigos Hasta aquí quedo Este video Realmente estuvo soltando Muchisima cereza Y pues no se pudo hacer Nada bueno A pesar de que solto El barecito de 50 Aun así Pues no No fue lo suficiente Como para poder ganarle Así que amigos Hasta aquí va a quedar Este video Espero que les haya gustado Si fue así ya saben Dejen su like No olviden suscribirse Y activar la camarita De notificaciones Así que amigos Si no es que decir Yo me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós